Atención República Dominicana, Atención República Dominicana, Atención Pueblo, Atención Mundo, declaraciones contundentes, el tipo vino con la lengua afeita, vino con ella preparada para tirarlo todo, sin pararle a nada, sin temor, sin tener que salir luchando como lo hicieron los policiales haitianos, no le teme a nada, de los Mamey y Elizabeth, él el rey, es por ahí. Aquí está, Jason Hermono, presión mi hermano, Jason Hermono, de verdad, gracias por estar con nosotros, Jason Hermono es un hombre que es feliz, luego que la perversa se hizo el cuerpo de él, mi hermano, las emociones y el corazón y la tendencia deben de estar. Tiene varios videos demostrando sus capacidades en la cama. El que más cintura da, le llama cintura, men. El rabo lo tiene alante. Ya, ¿qué es lo que es Jason? Bienvenido a casa. Bueno, Llore, aquí está. Buenas tardes, buenas tardes, primeramente, pero siempre no hay a uno que le monta su pilita. Sí. Tú estás muy enfocado de mí, tú estás muy claro de mí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. El rey de la Isabelita, el asesino de los Mameyes. No, no, súper contento, maestro, en verdad, de estar aquí, de tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con... Uh, Jason, Jason, ¿cómo vas tú? Te regalte. Tú eres muy emocionante. Me trajo de San Pedro, me trajo de San Pedro. Ay, ay. Y mira cómo es que... Oye, y acaba con mi vida. Acaba con mi vida, eh. Oíste. Y allá hubo que subirlo a cantar. Y la gente vuelta loca. Ajá. ¿Cómo emociono? La gente vuelta loca con él. Yo quedé a firmarme él ese día. Sí, yo estaba loco. ¿Qué es Jason? ¿Qué es Jason? Oye, cuando ese hombre... Venga, familia. Pero tú lo viste... Ultra Omega. Me conoce el señor. Con mi musicación. Eso se fue abajo. Eso parece un aplauso. Eso se fue abajo. Tú juro, Jason. Eso se fue abajo, maestro. Ay, ay, ay. Pero cuando tú lo viste orinando... No, presentación, una presentación especial. No, pero pregúntale a ver que el señor... Jason, ¿cómo está tu vida emocional? ¿Cómo están tus amores? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Yo estoy contento. Y tú sabes que Jason, hermano, no siempre está en amor. Sí, 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 sí. Oye, maestro, yo te voy a decir algo, maestro. ¿Cómo está tu realidad? Oye, oye. Yo siempre estoy enamorado. Siempre. Sí, de la vida, maestro. De la vida, de la vida. Soy el que más conquista. Todos los tipos más conquistas. Pero diga usted, yo tengo el placer de estar vivo. Gracias a papá Dios. Y sano y salud. Y mi mamá bien. Y todo el mundo bien. Próspero, próspero. ¿Tú eres millonario ya? Millonario, maestro. ¿Cuántos millones te tienes guardado ya? No, que soy millonario. Pero el óvulo rojo. Tengo saco de salud, maestro. Saco de salud. Bueno, tú no tienes tu par de millones, guardado. Tu par de millones, par de pesos, guardado, jevi. Ustedes tocaron. Con Químico ustedes han hecho mucho dinero. Mucha gira. Mucha gira, muchas cosas. Yo lo veía con una blanquita. Mucha Estados Unidos, mucha Europa, mucha Suiza. Pero tú sabes que el doblebo, el doblebo es artista y artista. ¿Cómo que el doblebo, el doblebo es artista y artista? Pero Químico está casado. Químico es tranquilo. No, no, pero. Químico es tranquilo. ¿Cuántos tenemos en el tipo de presentaciones? Ya que tú dices que el doblebo, el doblebo es artista y artista. Lo que hay, maestro. Maestro, me hagan esa pregunta porque yo soy una persona que yo no quiero mentir nunca en el juego. Ok. Entonces dime la verdad, ya que tú no quieres mentir. ¿Cuántos te van a ti? ¿Por qué tú haces así? ¿Qué sabes la realidad? No, que está bien, que está bien. Tiene un manejo, tiene un manejo. Yo no quiero ni que pone un huevo, pero tú sabes que los doblebo me la pasan a hombre, maestro. Ay, 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 ay. No, pero tú eres un doblebo, caro. No, porque Jason ha hecho su debido a eso. El único doblebo que lo dejaba cantar y hacerte mera Jason. El único doblebo que tiene cuarto. Exacto, y andan montado. No, y el que Jason el mono es un deliciador. Y Químico lo dice, como familia, mi familia. Ok, pero esto es la torta. ¿Qué es lo que es con la torta? Jason, entonces fuera de ti, todos los doblebo de este país pasan a hombre. Son unos pasan a hambre. Incluyendo los del Alfa, los del Mayor, los del Roche. Los del Chelo Charo, los del Chelo Charo. Yo he tenido la oportunidad, maestro, ¿me entiendes? Yo he tenido la oportunidad, en verdad, maestro, sin querer tan mal. ¿Me entiendes, maestro? Está en holla, está en holla. Sí, porque es que el Ricky, Ricky, Ricky. Oye, men, te estoy hablando de lo que yo he tenido la oportunidad de compartir. Que es casi todo. Que no va a mencionar, hombre. Ok, ok. Oye, con cuáles te has compartido. Con cuáles te has compartido. Con cuáles te has compartido. Con mucho. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Cómo no vas a decir? ¡Si vamos a dejar esto así, hermano! Vamos a dejar esto, ¿verdad? Vamos a dejar esto. No, si no, maestro. Vamos para llevar el rojo. Maestro, que da pena que uno pueda decir eso, porque entonces dime tú, maestro, un doblebo. ¿Se está poniendo tus sueños en este país entonces? No, no, vamos a tirar cálculos, olvídate. Todo el doblebo y todo el que se quiere decir con este país. El que dice, el que dice, el que dice, te voy a ayudar ahí, oye. ¿Y este perro negro? Ese no está mal. Maestro, maestro, te voy a ayudar ahí. Tira cálculo, tira cálculo. ¿Y ese perro negro? Vamos al cálculo, maestro. No, yo voy a mencionar nombre y tú me voy a decir. No, 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 tira cálculo, tira cálculo. 1.500 pesos un doblebo. ¿Qué? No, 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 pero ni el de Alan, ni el de Alan. No, eso es mentira. No, pero 1.500 pesos un doblebo para el salido. No, di de qué grupo. Pero yo duré cuatro años cobrando 1.500 pesos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué año? En el 2004, pero en el 2004, maestro. No, si hay mucho, entiendes. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero al que tú le pases el daño, es aquí, vigo. Vici, muerto, daba 1.500 pesos. Es aquí, vigo. Voy a llamar, voy a llamar, voy a llamar, hay que llamar. Llame a Richard. Llame a Richard ahí. Llame a Richard. Oye, 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 maestro. Llame a Richard. Maestro, lo que te quiero explicar, oye. ¿Cuánto te daban en dólares, en dólares? Oye, oye, maestro, lo que te quiero explicar, oye, maestro. ¿Cuánto te daban en dólares? Se oye feo de mi boca, maestro. 1.500 pesos. ¿1.500 pesos? Tú te hablas una mentira. Esa es la dieta, esa es la dieta. que tú quieres que te diga maestro me daban 20.000 te digo gracias papá dios de la música no no wey 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 espérate que tú te equivocabas da la manteca sobe la manteca sobe la manteca sobe la manteca coge la manteca y sobe la manteca no me hagas hablar de tu sabes no me hagas hablar de tu un carro espérate porque hay que llamar hay que llamar hay que llamar porque no es posible que tú me digas a mí 1500 pesos un doblebo pero eso no le damos nosotros ni pero ni a la W a 1500 pesos un doblebo mi hermano y el DJ entonces el 500 coño que eso coño que un bobo tocaste esos temas y el DJ oye cuanto coba el DJ entonces si a ti te damos 1500 pesos un bobo toque esos temas porque uno hablando entiende maestro mira tú me dices a mí que el doblebo del mayor del alfa no yo no sé eso le van a cobrar 1500 pesos yo no sé eso porque tú estás a ese nivel pero yo dure 4 años cobrando 1500 pesos tú estás a ese nivel aunque la altita porque tú estabas que te diga que yo cobraba 2000 pesos 3000 después 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 de 4 años me lo subí en a 3000 ¿entendiste? bien te toca mucho bien maestro yo me siento contento con todo lo que yo pasé porque como te digo maestro todo eso fue mi experiencia, mi vida todo eso yo aprendí el juego y todo eso me enseñó y este es como que todo el doblebo y todo el mundo y que millonario aquí que lo que pasa y este perro negro y tu que eso un perro negro aquí todo el mundo es rico en las redes maestro ay 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 Kiko el mundo es millonario por las redes sociales Maestro, aquí por... ¿Quién es el perro, negocio? Maestro, aquí todo el mundo es rico ¿Entiendes? Araka Kiko es rico Rico el de las treinta es rico Kiko Casey es rico Kiko Casey es rico Sí, estoy con ustedes, sigan vendiendo la película de los fanáticos Yomel, Yomel es rico Y el arco ha comprado un avión Pero cuando volvemos ¿Yomel no es millonario? Yomel es millonario Va a seguir tú ¿Yomel no es millonario? No te digas, no te digas, no te digas Coño, no vinimos a hablar de esa gente Porque ahorita dicen Coño, por el mundo ¿Qué es millonario? ¿Va a decir que no? Sí, Rochita Oye, si tú supias ¿Cómo que llamó la segunda voz de millonario? ¿Cómo que llamó la segunda voz de millonario? Maestro, en el juego que yo... Mira, mira, sin faltar el respeto, maestro La segunda voz de la insuperable Oye, en el tiempo que yo he tenido en la música El único artista que yo he visto cobrando Setecientos mil pesos en San Cristóbal ¿Tú sabes quién fue? ¿Quién? A Rochita Tú lo viste contado Que yo lo vi Pachemán se lo dio Pachemán le depositó la mitad allá Pero Pachemán ve trescientos mil pesos Y se enconden los alcarrizos Se enconden los alcarrizos Y nadie los saca de ahí Te estoy diciendo la verdad No se puede estar mintiendo Pachemán es el juego mío, ten cuidado El juego cambió ya O sea, que el único Cuando yo vi eso No, que te estoy diciendo Que yo tuve la oportunidad Porque hay mucha artista El lápiz El lápiz ya el lápiz El lápiz queda de medio millón ¿Entiendes? Eso es normal Porque el lápiz es lápiz Son diez mil dólares Que hay que pagar A Miguel A Miguel ¿Entiendes? A Don Miguel Hay que dar un amor Don Miguel Por eso te estoy diciendo Secreto Hay que dar un amor Te estoy diciendo Que de la nueva Así que yo digo Que llega tan rápido Maestro Sí, sí Tan rápido Cuando yo vi eso Un lobo millonario Un lobo millonario Cobrando seiscientos Y setecientos mil Bulova ¿Por qué te lo piensas? No, Bulova está toado Póngale cebo Cebo, cebo, muchachos Cebo, cebo, cebo Póngale cebo Póngale cebo Póngale cebo Póngale cebo Póngale cebo Cebo, cebo Cebo en el cuarto Cebo, cebo Cebo En la boca Oye Bulova es rico Ey, ey, ey Lo pensaste Bulova tiene sus bienes Mira qué pasa maestro Tú sabes qué pasa Y este peor Lo que pasa Es que el artista En verdad Hay muchos artistas Que se desculan Porque no compran los bienes No compran la vaina Ay ¿Cómo te entiendes tú? Ah, pero me tengo que asegurar Si no me aseguro Entonces cómo tú me vas ¿Tú me vas a venir Y con Miami? No Ay, 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 ay Para yo millar Para yo millar Una gente tiene que ser rico ¿Entiendes? Usted tiene que tener Hablar más que yo Ay, 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 ay Por eso yo sé lo que digo maestro Mira que a mí no me gusta Ni hablar de gente Tú sabes por qué maestro Ay, ay, ay Porque uno diciéndole Se oye mal Tú nunca vas a ver un presidente Hablando de un diputado No ¿Entiendes? Los ricos, ricos Incuten con los ricos ¿Me entiendes? Ay, 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 ay Yo le digo a los tigres Que guarden su cuarto Que su hermano anda haciendo Su baile Invirtiéndolo por aquí Compadre Invirtiéndolo por aquí ¿Tú tienes más que ¿Me intervelar la fama? Oye, que tú me intervelar Tienes un billete Con los OnlyFans Tienes un billete Con los OnlyFans No, hombre Pídele perdón Tú lo estás irrespetando Pídele perdón Tú lo estás irrespetando Tú lo estás irrespetando Ahora ¿Tú tienes más que yo Mere Meloso? Claro No, no, no Ey, ey, ey Vete de ahí Lo único No me hagas decirte No me hagas decirte Lo único que el Meloso Picotea más que yo Verdad Pero el Meloso No tiene de que Si nos vamos a bien Y a bienes No tiene más que yo Y tú no tocas Y te daban 1.500 pesos Y te daban 4 años 1.500 Y qué diligencia Que tú has hecho Tú eres triple Ya yo estaba viendo Cuartos, manito Pero que es lo que tú hacías Pero que siempre ha sido Un ociador de la vida ¿Qué te digo? Mi familia Gracias papá Dios ¿Qué te digo, loco? Siempre ha estado en vaina Involucrado como En familia De cómo me va a llevar el dinero De cómo va ¿Qué te digo? Mi papá Mi papá Mira, para que no te vayas Para que no oye Para que el que sabe Que es mi papá Es de Elisabelita Se llama Isidro Ando en un motor 2022 Y tiene que tener Elisabelita Si mentiste Como vamos a ver Como energía de vivienda De apartamentos Que tienen que valer Cada uno De a 3, 4, 5 millones Así Pero la Isabelita entera No vale 4 millones La Isabelita entera No vale 4 millones La Isabelita entera No vale 4 millones No vale 4 millones Que no me representa Como Isabelita entera Donde atracan a las 12 al día Y un detracamento al lado ¿Qué va a valor? Ahí no hay pluralidad Ahí no hay pluralidad Lo primero a mí Que tú demuestras Cada vez que tú no conoces Este país Ni conoces nada Yo estoy jato De a la Isabelita Ahí al lado del tratamento ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué se yo? La Isabelita La Isabelita A la casa de Viciguan Iba yo Donde estaba el estudio Eso es la Isabelita Una casa grandota Donde Químico vivía Ahora pregunto yo Él sabe Esa casa Por Viciguan Yo por esa casa Como 11 millones Pero cuando ahí No vivía gente Ahora al lado Hay un puesto de Yanique Y al otro lado Hay una fritura Eso está rabalizado Por ahí señores Pero mi hermano Todo lo que hay Aquí cruzar Aquí en la del puente No vale dinero Pero fue en la entrevista Cada vez que tú cruzas Un puente Ahí se cayó Pero ahí hay el problema Está con el agua Vamos a dejarlo a él Pero la Isabelita El problema está con el agua No, yo no sé nada Ahí hay el problema Está con el agua Mono, vámonos Vámonos a él Oye, yo lo voy a subir A mi historia Dele para mi historia Lo Isabelitero Oiganme a mí Cuando lo vean En el barrio allá Y no me le dan un cocotazo Oiganme Entonces ya ustedes saben No lo voy a decir más Ellos van a meter mano Que se pongan esa corona Ah, pues está bien Dele para mi historia Dele para allá Ahora pregunto yo Oye, qué frego Por allá hay viejo Oye, oye, oye No me diga nada No me diga nada No me diga nada No me diga nada La torre más grande La segunda Están haciendo una vaina Ahora dicen Cuatro millones Y no han vendido Un apartamento Pero qué hablo No cabe Un apartamento no cabe El metro más caro Pero tú eres que vive allá O es Jason Belmondo Maestro Yo soy real estate Y cuando yo mido la pulgaría De la Isabelita Es para abajo Es para abajo Pero en un sector En un sector Donde hay problemas Con el agua No, eso es mentira Eso es mentira Yo te pregunto Tú eres que vive allá O yo soy el mundo Todo el mundo dice Que su barrio es bueno Y que tranquilo Maestro Igual que el que tiene Un carro Yo voy para allá A ver quién se va a poner Yo voy para allá Yo quisiera Que tú aparezca en el barrio Me voy a parar ahí En el Sambio Yo te pago Me voy a parar La vaina de químico Me voy a parar Me voy a parar La vaina de químico Cien dólares Ay, ay, ay Cien dólares Cien dólares Yo sé que tú Tienes precariedad Cien, cien dólares Para que vaya ahora mismo Yo sé que tú Tienes precariedad No saques cuarto aquí Cien dólares Me voy a parar En el disco Ahorita En el disco No, no, no Ay, 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 ay Bueno, ¿cómo que el secreto No tiene un título universitario Mi hermano? Bueno, el secreto Tiene el título del pueblo Y el título De su talento De su trabajo Bueno, ¿cómo te va a decir Que el secreto No tiene el talento del pueblo Mi hermano? Que no tiene el título Secreto en el 2012 ¿Tienes tres títulos? ¿De qué? ¿De qué tienes? ¿Tres títulos? ¿Tú no tienes tres títulos? Tienes tíguele ¿Tú no tienes tres tíguele? ¿Tú no tienes tres tíguele? No, tú no tienes tres tíguele Cuando tú vas a cabina Él se mudo pa' aquel lao miguel valga esos tigueres y los cheques lo hagan elisabell y los que tienen que tener donde el agua es salada no puede ser caro nada donde el agua es salada voy para allá hoy a repetirlo allá en su barrio esto no vale un chele yo voy para allá hoy secreto miguel valga viva de este lado los senadores viven de este lado donde aguasalán no vale nada y el aeropuerto está de aquel lado países del país lo más fácil le date a ti bueno gracias a todos los que están conectados con nosotros voy a comerciales está jason el mono con nosotros el mono el mono con nosotros el vino picante mi hermano casa apartamento y jipeta el mago de la finanza el mago de la finanza si ganaba 1500 pesos y anda en un carro nuevo y tiene 10 viviendas es un financiero mi hermano ni felix bautista ni felix bautista tan inteligente como este hombre con cadena tráeme la guaina para probar esa cadena tráeme lo hierro para probar esa cadena pero mil con lo que yo ando en el cuello te montamos de una bueno gracias que la piel allá al fondo gracias por estar con nosotros muchachos allá haciéndolo para esta hora un abrazo cariño precio de república dominicana para el mundo para todos se le quiere decorar ahora jason mucha gente está diciendo de que luego de que roche está me cantaron estos tres meses que la calle está vacía que la calle está muerta que el género el género puede desaparecer inclusive algunos están diciendo han llegado a ese a ese nivel de extremo así tanto 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 así no pero hay un vacío más de esto no vamos a estar mintiendo porque jason el mono no está mintiendo a nadie para que el otro sea feliz entiende hay un vacío tú sabes que es tanta que cuando yo me pongo a mirar los tígeres para que le canten para que le hagan bulla tienen que cantar opa opa ay y se tiró el coba y se tiró el coba ay ya te de mí y en vivo el loco en vivo ya tú sabes o sea que los tígeres para que pongan a hacer el coro tienen que cantar lo de roche no está llegando está flojo maestro porque no pero es grave lo que tú estás diciendo no pero dime por qué por qué por qué por qué como un artista como un artista como que vergüenza que tú que le tira el guay después de que tú te cantando los temas altista como bulis y todo ese grupo de muchachos tiene temas que el tema tiene un tema duro con químico y con químico tiene tema que cantas 60 veces los showes y pegados con maestro entonces si no es si no cantan eso no hay forma no hay forma opa 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 Jason, estamos graves Si esa es la realidad, muchachos, estamos graves Hay bobos Porque un artista del nivel de Yo te mencioné, por ejemplo, del mayor De Bulín, de Secreto De Buloba De Quema, de Kiko No necesitan eso, me imagino yo De Braulo, de Cariocho Esos son élites, ya son, como te digo ¿Cuáles son los que necesitan Esa bocina En estos días, haciéndole Y hablas pilas de vainas Y tú no lo viste en estos días, fue, maestro Y dime, haciendo la vaina Eso se ve feo, no vamos a estar mintiendo Porque usted cuando él está aquí De fuera, después de que free Roche Eso se ve ignorante, maestro El que es enemigo mío, es enemigo mío El que me caga no me limpia, maestro Hay manos negras real En este caso de Roche, muchachos A ti que te tocó, por ejemplo Tú que fuiste de los... Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá Ve acá, ve acá, ve acá ¿Qué es lo que está pasando? Tú que fuiste el encargado de movilizar Aparte de los guaguaguas Por ejemplo, apoyando a Roche Aquí en el micrófono ¿Qué es lo que está pasando? Mano negra, mano negra Ahora Esa mano negra tiene nombre Esa mano negra Tiene mano negra Claro, tiene nombre esa mano negra ¿Quién es la mano negra? A los Fokers Music ¿Si? ¡Ay, ay, 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 allz! ¡Ay, ay, ay, allz! A los Fokers lo han ofendido muchísimo Me voy ahí al paso La única mano negra que haya ahí ¡Guy, mono, mono, mono! ¡Ey, ey, ey! Mono, ven Aguanta Aguanta tu gente Que tú quieres que andas con ellos Es contigo que yo anda Contigo en que él anda Contigo en que él anda No es conmigo No es conmigo Pero él fue con el que organizó en los motores Ponte ahí junto al mono Siéntate ahí al lado del mono Siéntate ahí Los conceptos metidos son responsabilidad tuya y del mono Es de verdad El diablo Y va a seguir Va a seguir Riquel Hablamos ahora Vamos a leer los celulares Ay mierda loco Así no Así no Manejate 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 ¿Por qué ustedes dicen que fulano es Manoleda? ¿Ustedes tienen pruebas? Oye que es lo que pasa Maneja Riqui Han tenido Han tenido su conflicto A nivel musical Tú me entiendes Entonces lo que está pasando con Roche ahora La gente se ha cogido Por la boca de decir Que a los Fokers Que esto Que si yo A los Fokers lo ha defendido muchísimo Pero tú Tú que fuiste organizador No, no, no Mira Yo no pienso nada Lo que yo monté ahora mismo fue chencha Porque todo el mundo sabe que esto es chencha El mundo está claro Ya claro Claro Pero no come manteca 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 Ahora sí Ahora sí Todo el mundo sabe que esto es chencha ¿Me entiende? Ay Dios Es más siente de ahí Es más siente de ahí Sigue con Siente de ahí Ay mi madre Se va a poner cómodo Habla ahora Coge el timón Aguanta tu calentón Aguanta tu calentón No, no La vuelta es esa La vuelta es esa mi hermano Habla ahí Habla ahí Habla todo lo que tú quieras Tenemos Tenemos que ponernos a una Para que suelten al guá Suelten al guá señores Free Roche Suelten al guá porque la calle está apagada Y no es montándole pila a nadie Pero Lo que están haciendo Su cosita por ahí ¿Qué dejen de hacer? ¿El alfa tiene la calle pegada? ¿Eh? ¿El alfa tiene la calle pegada? ¿Y dónde está el alfa? No, no La calle no está sonando La calle no está sonando Es verdad Señores Sin Roche La calle está fría No, no, no No estamos hablando de la alfa El alfa está pegado Está pegado Está pegado El alfa es un nivel más grande Pero el bajo mundo es Roche El bajo mundo es Roche Lo estoy conmigo Súmate con Japa Oíste El alfa está para Estados Unidos Tratando de engañar a la gente Tenemos que entender eso El alfa es otra alfa Está pegado El alfa Está pegado El Roche Ahora el que va a aprender Movimiento es Jason el mono De aquí para adelante Jason el mono ¿Cómo es? Está pegado Él está pegado Pero no igual No es lo mismo que Roche Roche pega todos los temas ¿Me entiendes? Todos los temas de Roche Se oyen en la calle Tú deberás quedarte ahí Maestro lo que pasa es que Tú deberás quedarte ahí El programa entero ya De ahí no paraste Tú no te puedes parar de ahí El alfa está bien Pega buenos temas Y se van más lejos Que hasta que los mismos de Roche ¿Me entiendes? Maestro Pero aquí en el patio Lamentablemente el patio Sigue hablando Sigue hablando Ponle manteca Ponle manteca Ponle manteca Ponle manteca Ponle manteca Hay que ponerle La manteca de cacao Para los manos negra Maestro Ya tú sabes Entonces Ya ustedes están claros ¿Se está pasando hambre entonces? Mucho Por eso tú estás viendo gente gritando Vale parking Sí, es verdad Los dueños de discoteca Dueños de discoteca Camarero Maestro No podemos ser ignorantes Camarero Mira qué pasa Tú sabes qué pasa maestro Se está vendiendo poca bebida Oye 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 ¿Tú sabes qué pasa? Oye que lo que pasa maestro Mira El alfa está pegado No podemos ser ignorantes Del juego Está pegado Eso es la vaina Del bendecido El vaina de Go Go San El Go Go Dan Pegado maestro No podemos ser ignorantes Lo que pasa Que el movimiento de nosotros Sin querer Es como Un entretenimiento ya maestro ¿Entiendes? Entonces Hace falta Un Rochi En el movimiento ¿Me entiendes? Alguien que Como Rochi Tú no ves que Rochi De repente decía Sí, de repente Se la da Y de repente decía Y ese toro Es que Rochi frequea ¿Me entiendes? Porque ese Hace falta La frequería Sí, hace falta La frequería El fronteo El fronteo El fronteo La vaina es la música Mil veces Rochi es mejor Rochi y el alfa ¿Me entiendes? Rochi Atentamente Rochi ahora mismo Rochi ahora mismo Ahora mismo Hay que darse Ten cuidado Si pone un huevo Como énfasis Rochi ahora mismo Hay que darse Ten cuidado Si pone el huevo De énfasis No Es que Enfasis estaba en el suelo Y tenía Es que está contestando Múlvaro Ten cuidado Si pone el huevo De énfasis Los temas de Rochi Tú no viste Rochi es mejor Que el alfa Dilo No importa No importa El dueño Tú tienes que terminar Este programa Hoy para que triunfemos Cuando viene Yo no voy a poder salir Allá afuera Vamos con seguridad Para salir Olvídate de eso Aquí lo que más Hay en metales Aquí lo más Hay en metales La realidad es que No estábamos preparados Para que Rochi No tuviera en el escenario No No estábamos preparados El país no estábamos preparados No estábamos preparados No estábamos preparados No estábamos Hubieron 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 mucho artista Hubieron mucho artista Que pensaron Que si Rochi Se quitaban Ellos iban a sonar No Es peor Están sonando menos Sí El movimiento Apoyen Para que suelten A Rochi Para que se busquen Su comida Apoyen Para que suelten A Rochi Para que se busquen Su comida Porque si no La misma fiesta Que ustedes estaban Cobrando 50 No se la van a pagar 5 mil pesos Yo no soy un ignorante No suelten a Rochi Ese muchacho Desayunó con Fre Tú ves eso Eso que diciendo Que el Alfa Y Rochi El Alfa Va por encima de Rochi Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Salió los otros días Y le ha puesto una chispa El movimiento Que eso lo lleva El movimiento, maestro El fronteo La vaina El carajito La vaina Es más la discoteca Los tigres Una sopa Una sopa No podemos Ignorantes, maestro Le falta sopita ¿Entiendes? Hace falta roche Lo que pasa Que eso a veces Mira, a mí no me gusta Ni toque esos temas Porque lo mismo Viene siendo ahorita Como énfasis El huevo de ahorita Que puso un huevo Que un cartón entero Te voy a regalar Tu cartón Maestro Como rapeando Si tú me dices Haciendo de enbollo Te creo Pero rapeando No Porque tú te pones A mirar Dime ¿Y cuál es rapero? ¿Y cuál es denboxero? Que no ha evolucionado El labio Que es lo que Estaban viendo Un featuring Mira Enfasis 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 Conmigo Llévate de mí Porque enfasis Lo que canta Es vaina De gallina De vaina Que nadie está en eso Que me venga Con una locera Así Con una locera Que hubo en el nuevo mundo Para que tú veas ¿A qué tigre Le va a llegar a él Con ese código Violadera Si el labio De una galleta Claro Se lo ha galleteo Llévate de mí Se lo ha galleteo Llévate de mí Y te manda a correr Vamos a correr Es que todo el mundo Tiene su valor Como él Tiene su valor Tiene su valor Ay mi madre Ay 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 Esta silla está caliente La última La última pelea Que yo vi De Jason El mono No me demostró Como que era un buen tirador Tú no viste El sillazo Sillazo Yo lo que fue Dos buenos trompones Que te dije Ajá Te quiero hacer La merma Un hombre cojo Oye ahora Que nada más hay que moverse De dos veces Tú como que la merma Te pasó una moña Porque tú lo mencionas Y esa pauta Que tú lo estás mencionando No mencione gente abatida Por ahí Ay 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 A partido A partido A partido La merma está pegado Con el panda El merma sí El merma es más altista Dejen de esta disque Que vaina Ay 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 El merma no es promotor Es promotor Que discuta con los promotores Vaya Que vaya a discutir Con los promotores Que vaya a discutir Con los promotores Para allá ¿Qué número A nivel de promotor La merma? Trate los cinco Sí La merma en verdad Esa es su diligencia Porque es un negociador ¿Entiendes? Es maduro que es Pachemán Es maduro que es Pachemán Pero por qué tú Te metiste a Guachupita Ese día que él te sorprendió Manito ¿Dónde con él te sorprendió? Pero tú no le llegaste Lo que pasa es que tú No ves el video bien Y quieres Es que no es el género No está ahora apretado No hace el género Yo vi el video completo Que ustedes estaban A estar jugando Dome en un tiempo Y él llegó Pero ¿Dónde fue? Dejate echándole vaina Porque Jason El mono siempre está ready Para pelear No pero no pelees Ay 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 Pero oye Me estoy en música Estoy en paquete de agua Ay 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 Está tranquilo A cualquiera yo le miento A su madre A ella ahí A ella te da eso Está bien No me pongas Que no me vengas Que el otro mono Ay 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 Dejame el mono tranquilo Ay 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 Dejame el mono Ay 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 Pero tú eres Que estás como buscando Esa violencia Porque yo llegué Yo que yo llegué Y una vez lo que tienes ¿Qué es lo que tú te hició? Ay 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 Coja los sinis Coja los batons Manito Oye Coja los batons Dale esa pila Y coja los batons ¿Qué es lo que usted dice? Usted no es tigre de grande Y coja nada Coja eso batón Tú me vas a plantar Que lo que cae tranquilo Usted me va a ir a la trompa Usted me va a ir a la trompa Está tranquilo Usted me va a ir a la trompa Me va a cortar ¿Te va a ir a la trompa? Yo te voy a cortar Te voy a cortar A ver Me va a decir Lo que yo tengo que preguntar Que tú vienes aquí A ponerte tu tenis No hay Aquí anda el maestro Y tú le van a montar pila Ay 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 Te lo dices tú Lo encuentro